Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión les enseñaré cómo implementar un circuito electrónico en Tinkercad partiendo de un diagrama esquemático. El diagrama esquemático puede ser como este que encontramos aquí en la figura del centro de la pantalla y vamos indicando cada uno de los pasos y algunas recomendaciones a considerar al momento de implementar el circuito. Para la implementación debemos de contar con una cuenta en Tinkercad. Ya nos logueamos, iniciamos sesión y en el menú nosotros encontramos en la sección de circuits, le damos clic donde dice crear nuevos circuitos. Aparece esta nueva pantalla y aquí lo que debemos de hacer primero es identificar. Vamos a identificar cuáles son los elementos. Voy a anotar por acá una lista de materiales y envase, tomando como referencia esta lista de materiales, iré complementando los elementos y los colocaré en esta pantalla, en esta parte del programa de Tinkercad. Ahora tengo mi lista de materiales. Tengo un generador de función que es este que se indica como BI, dos resistencias, RI y RF en el circuito que implementaré, es resistencia de realimentación, resistencia de entrada, dos fuentes de corriente directa, B más y B menos, y un amplificador operacional, que es este elemento que tiene identificado una entrada no inversora, entrada inversora y la salida. Entonces, como paso uno tenemos la lista de materiales. Paso número dos, colocar los elementos de Tinkercad en esta región de la ventana utilizando de referencia la lista de los materiales. componentes. Para esta parte debo de ir a la sección de componentes, selecciono todos y luego me aparece el listado de todos los componentes disponibles a utilizar. Por el orden que tengo, voy a seleccionar primero el generador de función. Le doy clic izquierdo, lo rastro y lo coloco por acá. El siguiente, dos resistencias. Están en la parte superior, una y dos resistencias. Luego tengo que traer dos fuentes DC. Aquí aparecen como suministro de energía, entonces voy a utilizar dos fuentes. Luego necesito un amplificador operacional. En circuitos integrados, en esta sección encontramos este que dice OPAM, amplificador operacional 741. Muy bien, ya tenemos estos elementos. Pero la implementación del circuito, es necesario colocar una breadboard, una tarjeta de prueba. Vamos a seleccionar en la parte superior de donde nos encontramos, placa de pruebas. Clic izquierdo. Clic izquierdo. Le doy un poco de zoom hacia afuera con el scroll del mouse. Y donde quiero dejar solo de un clic para dejarla fin. Listo. Para el paso número tres, iniciar el armado. En este paso es importante. Mi recomendación es la siguiente. Para leer el esquemático es siempre irnos a la parte superior izquierda. Es decir, aquí donde estoy marcando la cruz. Y desde aquí empiezo a interpretar el circuito. Y para el armado lo hago de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en esa prioridad. Entonces, partiendo de acá, sería el primer elemento que me encuentro a la izquierda, más a la izquierda. Luego, de izquierda a derecha, sería en esta dirección. Esta es la primera movida que tendríamos que hacer, si lo queremos llamar así. Y la siguiente sería de arriba hacia abajo. Este es el segundo desplazamiento. Sería este otro complemento. Así que, ese es el orden para identificar e ir desplazándonos en el armado del circuito. Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros el primer elemento que encontramos es RI. RI es el primero que debemos de conectar. ¿Con quién vamos a conectar RI? Con BI. Entonces, vamos a colocar la resistencia en la breadboard y también vamos a colocar luego este generador. Nosotros tenemos como el generador de función en este circuito. Entonces, traigo el generador de función de donde lo ubicaba, hacia abajo. Para que tenga una mejor conexión en el circuito y que yo lo pueda manejar bien, lo que voy a hacer es rotar este generador de función. Después de que rotamos, dejamos en esta posición cerca de la breadboard y luego selecciono esta resistencia. Si se fijan aquí, me da R. Nombre 1. Entonces, voy a cambiar este nombre que tiene la resistencia. Lo voy a poner como RI. Por el momento, no me preocupa el valor. Solo necesito saber armar bien este circuito. Entonces, traigo RI. Lo ubico en la breadboard. Antes de continuar con la explicación, es importante recortar lo siguiente. La continuidad vertical se da entre esos terminales que están marcados de color verde. El programa me identifica cuáles son los puntos de conexión. Entonces, en toda esta sección, la continuidad es vertical. En estos extremos, la continuidad es horizontal. Si se fijan, ahí marca los puntos de color verde los que tienen continuidad. Las barras de los extremos. Y aquí tenemos las del centro que marcan continuidad entre estos terminales. Bien, entonces ya tengo ubicado el generador de tensión, generador de función y tengo también esta fuente. Esa fuente que tengo identificada aquí como BI, es el generador de función que estamos trabajando. Entonces, vamos a conectar la entrada del generador de función, el positivo. Lo voy a conectar a un terminal de la resistencia. Recordando, las resistencias no tienen polaridad. Así que puede ir en cualquiera de los extremos. Por conveniencia, yo voy a colocar en esta parte, para también optimizar el espacio, la resistencia. Entonces, voy a traer el terminal positivo, que es este terminal que está conectado a un terminal de la resistencia. Entonces, traigo un cable y también tendré que ir haciendo una conexión estética. Doy clic izquierdo para que se mantenga en ese punto la conexión. Observen aquí, puedo hacer todavía un abuste, traer para que el conector sea estético y pues se vea bastante ordenado el circuito. Entonces, en este extremo ya he conectado el positivo de la fuente a un terminal de la resistencia. Ahora, tengo que seguir. Iré marcando también, aquí, para ir teniendo orden e ir sabiendo a dónde me voy orientando en el armado de circuito. Entonces, aquí voy marcando de color amarillo lo que ya tengo armado. Sí, esa también es una recomendación para cuando están armando circuitos. Traten de ir marcando de alguna manera en papel. Si los tienen en físico el diagrama, es mucho mejor para ubicarse. O si no, en algún medio digital, así en el programa también pueden ir marcándolo, para que ustedes sepan en qué parte del circuito se encuentra. Como ya conecté RI a la fuente, al generador de función que tengo acá en Tinkercad, lo que me sigue es conectar el IC, el circuito integrado, este amplificador operacional. Entonces, en esta parte es importante traer el amplificador operacional e insertarlo. Y vean lo siguiente. La breadboard me da la ventaja que no me da continuidad en este extremo superior con este extremo inferior. Así que, la parte del centro está diseñada para que se pueda ubicar en esta sección los circuitos integrados. En este caso, el amplificador operacional. Antes de continuar el armado, tengo que identificar los pines del circuito integrado. Como estamos trabajando con un amplificador operacional, y aquí nos dice que el amplificador operacional que estamos utilizando es el 741. Entonces, debemos de ir a internet a buscar la hoja de datos del fabricante del amplificador operacional UA-741. Entonces, aquí ya tengo esta hoja de datos del fabricante y efectivamente identifico los pines. ¿Cómo hacer la lectura de estos pines al momento de implementar? Si se fijan aquí, yo tengo este encapsulado y cómo identificar pin 1, pin 2, hasta el pin número 8. Bien, el orden que se lleva es, el extremo superior izquierdo siempre es el pin 1. Aquí generalmente hay una muesca al momento de implementar también. Aquí, al darle un zoom, ven una media luna, aquí hay una muesca. El pin que está al lado izquierdo, el primero, es el pin 1 siempre. Entonces, el siguiente que le sigue es pin 2, 3, 4. La identificación de los pines por una convención de los fabricantes siempre se hace en una U. Es decir, que vamos a seguir la forma de U y el siguiente pin que le sigue es el 5, 6, hasta llegar al número 8. Entonces, quiere decir que este es el pin 1, el siguiente pin 2, 3, 4, hacemos la U, 5, 6, 7 y 8. Así es la forma en cómo identificamos los terminales del circuito integrado. Otra forma de utilizar la información que me da el fabricante para esta hoja técnica en la página número 11, efectivamente, puedo ir a verificar y comparar. Observen aquí, me aparece la entrada no inversora con el pin número 3, la entrada inversora con el pin número 2, estos pines de una calibración, offset N1, offset N2. En esta ocasión no los vamos a conectar, únicamente nos vamos a centrar en las entradas, en las fuentes de alimentación, VCC más, VCC menos y la salida con sus pines respectivos. Así que voy a utilizar este diagrama para hacer la identificación rápida y poder conectarlos. Entonces, para esta configuración de pines, para que sea fácil el armado, he colocado por acá cada una de las entradas y salidas identificadas con el número correspondiente. Continuando con el armado, aquí ya tengo resistencia de entrada, tengo esta fuente VI, que es el generador de función, y el siguiente elemento en el orden que he propuesto. Entonces, encontramos que está conectada a la entrada inversora. La entrada inversora está conectada a la resistencia de entrada. Quiere decir que este terminal 2 tiene que ir conectada a la entrada inversora. Según la identificación de la hoja de datos, me dice que la entrada inversora es el pin número 2. Entonces, voy a conectar un cable para hacerlo ordenado. Voy a traer acá la conexión y este es el pin número 2. Tengo que conectar. Listo. Hasta el momento, ya tengo realizado toda la conexión que está marcada acá de color amarillo. El siguiente elemento que le sigue es la resistencia de realimentación, RF. Entonces, procedo a hacer la conexión. Debo identificar entonces el pin de salida. Entre el pin de salida y la entrada inversora, debo de conectar esta RF. Traeré de acá arriba la RF. La vamos a conectar por acá. Que no sabemos exactamente. Vamos a utilizar cables para hacer las conexiones. Y un extremo. Cualquier extremo de esta resistencia, esta también la tenemos que nombrar. Vamos a poner RF para identificarla. Esta RF tendrá conectada un extremo a la entrada inversora. Y dijimos que la entrada inversora es el pin número 2. Conectamos acá. Y ya hacemos la conexión. Y como hemos hecho la conexión, vamos también marcando. Si se fijan, aquí tengo esta parte. El siguiente que le sigue es el extremo de la resistencia. Paso la resistencia y el otro extremo lo conecto al pin de salida. Y el pin de salida es el número 6. Entonces, hago la identificación. Cuento. 1, 2, 3, 4, la U, 5, 6. Quiere decir que este pin 6 tiene que ir conectado a este extremo de la resistencia. Listo. Como ya tengo conectado, iré marcando. En este caso, ya tengo esta sección. ¿Y qué me faltaría? Bueno, del esquema que tengo propuesto, me falta conectar la entrada no inversora a tierra. Y además tengo que conectar las fuentes. Vamos a la parte superior, que es donde tenemos las fuentes. Las acercamos y le damos zoom. Importante aclarar lo siguiente. Aquí tengo una fuente B más y una fuente B menos. Las dos fuentes tienen la misma magnitud. El positivo, la polaridad, el negativo, lo define la forma en que yo conecto. En cada una de las fuentes, el positivo y el negativo. Quiere decir que con una fuente, yo puedo tener un voltaje positivo. Y con la otra fuente, yo puedo tener un voltaje negativo. Entonces, las voy a ubicar en estas posiciones. Para decir que la fuente superior es el voltaje positivo. Y la de aquí abajo es la fuente de voltaje negativo. Para la explicación que acabo de mencionar, vamos a comprobarlo utilizando un multímetro. Traeré un multímetro para la parte superior. Y otro multímetro en la parte inferior del programa. Entonces, en esta ocasión lo que haré es coincidir el positivo con el positivo del medidor. Y negativo de la fuente con el negativo del medidor. Vamos a medir voltaje. Y en la parte inferior del circuito, yo voy a conectar. El positivo de la fuente lo voy a conectar al negativo. Y el positivo del medidor lo voy a conectar al negativo de la fuente. Entonces, voy a energizar para comprobar. Iniciar simulación. Y observen, en la parte superior tenemos justamente 5 volts dados por la fuente. Y yo tengo en el indicador, en el medidor de voltaje, tengo 5. Para el caso del inferior, yo tengo un voltaje de magnitud 5. Y por el orden que he tomado, tengo una polaridad de menos 5 volts. Entonces, quiere decir que la forma en como lo estaré conectando me define la polaridad. Lo que vamos a hacer en esta parte ahora es justamente eliminar estos indicadores. Eso era para verificar la condición del voltaje positivo o negativo. Y procedo a hacer la conexión pendiente. Entonces, es importante que todas las fuentes, los extremos de las polaridades que no utilicemos de las fuentes, los conectemos en común. Es decir, haciendo esta tierra, esta referencia que indica el esquemático. Entonces, en el programa lo que voy a hacer es identificar, le voy a seleccionar la fuente superior, este suministro de energía. En el nombre le pongo B+, y a esta de la parte inferior le pongo B-, para recordarme que es la fuente negativa. Bueno, ahora procedemos entonces. Primero, por el orden que tenemos, la fuente de tensión, el suministro de energía, el B+. Entonces, tengo que conectar el positivo de esta fuente al pin BCC del circuito integrado. ¿Cuál es el pin BCC? El pin número 7. Entonces, el pin número 7 tengo que conectarlo del positivo de la fuente. Procedemos a identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este pin. Lo voy a hacer con cuidado para que quede ordenado aquí el esquemático. Listo. Ya tengo aquí conectado el positivo. Es un extremo donde nosotros vamos a conectar y ya lo tengo listo. El siguiente que me sigue es el B-, que es la fuente que está en la parte inferior. Recordando que la polaridad la indica el terminal donde yo conecto la fuente. O sea que aquí lo que me importa en la parte inferior, que el voltaje negativo va a salir de este terminal negro que dice negativo aquí. ¿A dónde voy a conectar este? Este negativo de la fuente al B-. Y el B- veces C- es el pin número 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Clic. Listo. Ya tengo conectado. ¿Qué me falta conectar? Me falta conectar a tierra la entrada no inversora del amplificador operacional. Eso es lo que me falta hacer. Entonces, los comunes de las fuentes tienen que ir conectados y esos son los que hacen la referencia. ¿Cómo lo hago? Entonces, conecto este negativo acá. Traigo este otro extremo, lo conecto acá. Y el sobrante de este lo voy a traer en el otro extremo y conectarlo en el mismo punto. Y ya tengo la unión de estos dos terminales y me quedaría pendiente este negativo del generador de función. Es importante conectarlo para que tenga la misma referencia, el mismo punto en común. Listo. Aquí ya tengo. No. Un momento. Este no es. Es el extremo de abajo. Está aquí. En esta parte. Ahora sí. Ya tengo la conexión completa. Bueno, ahora lo que corresponde es simular y observar ahí el cambio. Entonces, el último paso, nos faltaría conectar la entrada no inversora conectada a tierra. Recordando que tierra es el punto donde se une la fuente, el generador de señales. Y tenemos también, en el caso de la fuente superior, es el negativo y en la parte inferior de esta fuente es el terminal positivo. Tenemos que conectar entonces, identificamos la entrada no inversora. La entrada no inversora es el pin número 3. Entonces, 1, 2, 3. Y este es el pin que irá conectado al punto donde tenemos el común, al que hemos denominado tierra. Bien, ya tenemos la conexión completa. Ahora sí, hemos terminado. Para comprobar esto, debemos de colocar una resistencia de carga. ¿A dónde vamos a colocar una resistencia de carga? Colocamos una resistencia de carga a la salida del circuito. Una resistencia de carga en este punto donde la conectamos a tierra. ¿De cuánto puede ser el valor de esta resistencia de carga, esta RL? Bueno, podemos considerar un valor alto para que tenga un valor de corriente también pequeño. Entonces, ponemos aquí RL igual a 100 kOhm. Para ello, nos vamos a la sección principal. Buscamos la resistencia, que es el primer elemento que aparece en la parte superior izquierda. Lo insertamos en la breadboard. En esta sección, ponemos doble clic izquierdo sobre el elemento. Ponemos aquí RL, que es la resistencia de carga, y la resistencia de 100 kilos. Listo, ya tenemos la resistencia de 100 kilos. Hacemos la conexión entre la salida del amplificador operacional, que es el pin número 6, y tierra. Identifico 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este punto, y luego traigo el otro terminal conectado al tierra. Listo, ahora solo me falta comprobar. Traeré un medidor. Multímetro. Lo ubico en esta parte. Lo conecto. Recordando, este es el extremo de la salida. Es decir, que aquí voy a insertar el medidor. Voy a colocar aquí un otro color para marcar el medidor que voy a insertar. Entonces, tengo en este lado el medidor de tensión. V. Voy a poner aquí la punta roja. Y la punta negra irá conectada al otro extremo. Del medidor. Quiere decir que el positivo va conectado acá en la parte de la salida. Y el negativo va conectado a la parte de tierra. Positivo. Positivo. A este extremo. Y este negativo va para el punto de referencia, el punto de tierra. Ojo, puede ser acá. O puede ser aquí arriba. Que es el mismo punto. Lo voy a dejar en este extremo. Y ahora le damos simular. Tenemos que ver cuánto es la tensión de entrada a la frecuencia determinada. Y la alimentación aquí también que vamos a aplicarles a la fuente. Nos vamos a colocar los voltajes de 10. La magnitud en la fuente superior. Y la fuente inferior también de 10. Y aquí vemos la amplitud. Vamos a colocar 2.5. Y en el de fase de corriente continua le vamos a poner 0. Entonces lo que tenemos que hacer en esta parte. Es verificar si efectivamente está haciendo la función del inversor. Para esta parte hay que considerar ciertas situaciones. Primero que la fuente que está colocada en esta parte. Es una fuente de corriente alterna. Es un generador de función. Entonces necesitamos también un medidor de ese tipo. Hay dos opciones. Primero que cambiamos la fuente. Que es lo más fácil en este caso. Solo cambiar una fuente de corriente directa. Para verificar que es un amplificador inversor. Así que vamos a proceder a hacer este ajuste. Para que podamos tener un resultado adecuado. El otro camino que podríamos tomar también a considerar es. Dejar este generador de función. Pero aquí tendríamos que colocar un osciloscopio. El programa de Tinkercad tiene la limitante de no observar. Justamente las fases. Es decir que no podemos identificar si hay un. De fase entre entrada y salida. Así que por esa parte. Vamos a sustituir. Justamente. Vamos a sustituir aquí. Vamos a poner una fuente de C. Este vein se va a convertir ahora. En una fuente de C. Entonces voy a. Tratar de eliminar. El símbolo. Este símbolo que está ubicado. Como una corriente alterna. Y únicamente nos quedaríamos con. Una fuente de tensión directa. Con un voltaje positivo y negativo. Ese sería nuestro vein. Eliminamos el generador de funciones. Y traemos otra fuente. Suministro de energía. Recordando un poco. A donde estaba conectado este. Terminal. Estaba en RI. Un extremo de RI. En este RI. Donde va conectado. Y luego el. Negativo. Lo vamos a conectar a la referencia. Es decir al TIER. Del común. Donde tenemos todos los otros elementos. Y así ya vamos a poder comparar. Ajustamos la señal de entrada. El voltaje le pondremos. Volt. Lo dejamos en 5. Y aquí le ponemos. El nuevo VI. Este es el ajuste que acabamos de hacer. Para la prueba de este circuito. Entonces si. Tenemos aquí el medidor. El medidor. Tenemos identificado también. La tensión de entrada. Que es un volt. Y aquí tenemos. Justamente. El medidor conectado a la salida. Procedemos. Entonces. Ahora procedemos. A realizar la simulación. Recordando de que el negativo. Está conectado. Al punto de referencia. Tenemos conectado. El multímetro. Tenemos también. La escala. De volts. Simulamos. Iniciar. Simulación. Y efectivamente. El amplificador. Inversor. Con una ganancia unitaria. De 1. Porque tenemos. Un resistor. RF. De 1 kilo. Y un resistor. De. Entrada. De 1 kilo. Así que la relación. De ganancia. Es. A 1. Y como tenemos. Una realimentación. Negativa. Entonces. El factor de ganancia. Se convierte. En menos 1. Tenemos. Menos. Mil milivoltios. A la salida. En esta resistencia. De carga. Y tenemos. Mil milivoltios. En el punto de entrada. De la resistencia. Así damos. Por comprobado. El armado. Y también. El circuito. Que se propuso. Muchas gracias. Por su atención.